El máximo de salió el de R$$$4.000 en febrero Cabros ¿Qué pasa? ¿Quieres grabarse o no? ¿Ah? ¿Quieres grabarse o no? ¿Qué haces? ¿Quieres grabarse o no? Si me estoy esperando Ya voy entonces a dar la intro, pues, weón ¿Va este weón? ¿A ti? ¿Cocino con chitumbares? ¡A mi salma encima, tontos racunyados! ¿Qué es la weonón? Es que me te leo con un tonto culiao, weón Pañatos, weón A un weonón, culiao anda al arte la cagada rosa La naranja y las arrosas conchetumare La Ala de la naranja y las arrosas conchetumare Jure, 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 jure J're algo justo su nada pongo mat thấy Producido, jure, jure.... Producido, jure, jure, jure Sí, y ire, jure, jure pues bienvenidos a un nuevo vídeo de cartas contra la humanidad de completar oraciones van a estar incompletas y no van a salir una pila de cartas que nosotros tenemos que elegir para completar esa oración las cartas de cada uno es de uno uno no tiene que decirla tengo esta carta la idea es que se vea en el momento ya vamos a empezar con el juego ya mira la vida de la población mapuche se dio prácticamente afectada por la llegada de la cosa es que usted tiene una pila de cartas en ese montoncito y al menos yo ahora soy el que tiene que leer y elijo cuál es la mejor y cuando las personas le toque ser el que reparte el que le elige y él elige cuál es la mejor entiendo ya ya aunque vuelva a cartas julia por qué no es la gente tengo una imagen ay no el pibe está viendo por no bueno en el tema que me Faltaba conche tu mare, güey, dije la palabra con penos para banear el video, por la puta Ah, dije la otra vez De ahí recién me salió la carta, falta uno, ¿no? No, pero tengo que leer la yopo, güey, espérate Ya, pero... Falta uno, ¿no? No alcanzó, no confirmaron, se le acaba el tiempo Ah, ya, ¿y cómo se confirma conche tu mare? No, yo tengo que elegir, pues, eh, ya La vida de la población mapuche se vio drásticamente afectada por la llegada de... Un anarquismo genetiano La vida de la población mapuche se vio drásticamente afectada por la llegada de... No sé, güey, tú vas a ver conmigo No, güey, a ver... No, no, está un codoing, güey, esta güey acaso con todo, ya, se la va a ver Se la va a ver, ya, sí, mira, no, güey Sí, mira Güey, va a ver conmigo esa güey, alza la alza con todo el que ya elijan y el que es el kart azar tiene que leer después en el que reparte google que lea la oración el que tiene la carta local el juez para así decirlo el dj en el carrete del colegio era no sé no me convence la mía el dj en el carrete del colegio era el dj en el carrete del colegio era un caballo el dj en el carrete del colegio era el bar ya dije que elegieron de poner confirmar selección de la carta negra abajito de la carta negra que obrecisa el siguiente piñera ha declarado la creación del nuevo ministerio de un se fúbola de éste puede ser no qué tutscher el siguiente piñera ha declarado la creación del no misterio de Dale a tu cuerpo alegría Macarena Pero weón El presidente Piñera ha declarado la creación del nuevo ministerio de Por weones como yo, el champán llega a mi instrucción Esto ya era vos weón El nuevo ministerio por weón, que weón Pedazo de ministerio El presidente Piñera ha declarado la creación del nuevo ministerio de Nicolás Maduro teniendo sexo con un burro Pero por qué Uy qué weón Uy qué weón Uy qué weón ¿A qué le toca? Al Pip La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile está en paro hasta conseguir Llevan tres meses No te has gustado La Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile está en paro hasta conseguir Siete días, seis noches, todo pagado de Islandia La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile está en paro hasta conseguir Tomar una vez con los suegros llevan tres meses ¡Qué weón! ¿Qué weón dijo? ¿Qué? Tomar once, mierda, once, no una vez ¡Chuta! 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 Uy, si me he peleado wey, esta es la negociada, esta es la negociada de ver el costo de tu oro wey No, estoy tan lori wey, estoy tan lori Ya, me toca, ahora, en tu supermercado favorito Wey, esta muy interesante wey, esta muy interesante Puta No me calzan varias por tiempos verbales Si, pues el problema, pero, es la gracia del juego Tengo una carta que tiene un dibujo wey, no se si es un comodito o que wey Lo que salga Ya, yo no leo hasta después, pues si es la gracia Ahora, en tu supermercado favorito, tuve una vida de soledad Ah no, listo wey, me la compro al toque Hecho y derecho vieja Ahora, en tu supermercado favorito, un castor tocando piano ¿Qué? Ahora, en tu supermercado favorito, salsa de hombre ¿Qué? F*** ¿Cómo tú ves esa wea? Como no soy ya weón Ya sabes que me voy por esta por la depresión weón ¿Ganó bien esa wea en definitiva? Vamooo Depresión weón ¡Contingente weón! Según el liyo, depresión significa ah ya la obligación ooooh weón cachai que ayer desperté y montito, 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 me estaba chupando el pico creo que esta en la meñilada que es lo peor o no, esa hueá la estoy leyendo un poco arte y de repente me va a entrar y va a decir que hueón, ayer te estoy chupando el pico, que hueá ay cachai tu madre hueón oh weón, cachai que ayer desperté y la doctora Ana María, bueno me estaba chupando el pico cachai tu madre hueón oh weón, cachai que ayer desperté y tu cara me estaba, pero hermano que no, ojo no tu boca hueón, tu cara tu cara hueón, tu cara, osea que mierda hueón, la cara si ni tengo ojo hueón, cachai que ayer desperté y el papa Juan Pablo II me estaba chupando el pico, que chucha no, jajajajaja ame el po hueón es con que también el mexicano es ante hueón no sabria decirte cual elegir escucha tu, hueón estes tan buena, eso ya si, si hueón la autora hueón un nuevo el auto el autor apólo cuba no es cualquier huevo el edad al pipe a mí es una trampa a google alevo de bosco culiao a ver no sé huevo o sea es que no se que poner weon yo tampoco weon esta wea nomas ya esta yo con menos puedo hacerle zancatilla a los ciegos hace una trampa que weon es que estoy saliendo no le entiendo la gracia que se que tiene mi abuelo con toallitas humedas es una trampa debatir sobre una historia con familiares que le dicen gobierno militar a la hora del almuerzo es una trampa no es que es obvio, es obvio cual weon es demasiado obvio weon no es obvio weon es obvio es obvio es obvio es obvio es obvio es obvio ya paso 1 eh paso 2 eh paso 3 ganancia boh a que se eligen dos ganancia mierda ganancia ya no se escucho ganancia weon ah chuch a ver Nooo, que mal, pero que mierda es esto Ya, muy puero Ya Paso 1 Insistir que Jesús es técnicamente un zombie Paso 2 Piñera lamiendo a Leroy a Bachelet Paso 3 Paso 1 Las medias gomas Paso 2 Pintarse los labios con el rush natural de tu piel Paso 1 Paso 1 Ganancio Ahorré dinero para comprar un carro Paso 2 Atender boludos Paso 3 Ganancio Ahorré dinero para comprar un canguro Guardar dinero Y weón sale guardar, no ahorrar Te hace bug, hermano Guardar ¿Qué pasó? Pibe no guardió, weón No eligió, weón No guardió, pibe, weón He estado estesando y me cayó en toda la boca, weón He estado estesando y me cayó en toda la boca, weón He estado estesando y me cayó en toda la boca, weón Ahhh, casualidad esa wea Fue la casualidad nomás Estaba estesando y me cayó Dibujas lindas, eres talentoso Ahorré dinero para comprar un canguro He estado en toda la boca, weón Pero que esa... Que esa mierda, weón Es la roca... Es la roca del tiempo de ataque Es la roca del tiempo más joven Es la roca del tiempo más joven Es la noventa, weón Es un comodín, weón, ya Es que no... Digo, Jaldín, eres talentoso, te amo No, weón Es posible, es posible, weón Pero que chucha esa foto, weón Mira esa carta, weón Que chucha esa carta, no puede ser carta así, weón No sé, no lo salió, no, weón Wow, me encanta tu nuevo perfume ¿Cómo se llama? De... Ya, dos cartas Ah, sí, Karen, los cinco tanto lees, weón Hoy me ha tocado cartas repetidas, weón Que pa... Careta a veces, no, no, a veces me devuelven Ahí está Ah, sí Sí, weón, yo tengo que me han repetido las cuatro cartas Ah, me dio Ah, pues cuando ganan ahí te la reemplazan Vos no sabés, weón Creo que eso tiene que cambiarlo en la regla Antes de partir Ya Ya Wow, me encanta tu nuevo perfume ¿Cómo se llama? Weyar A los argentinos con las malvinas De... Otaku Oh, la weyar, hermano, no La weyar La weyar es tú Wow, me encanta tu nuevo perfume ¿Cómo se llama? Violarlo hasta que le salga tomate ¿Qué weyá? De la teta de la... De la André De la André De la André, fú... No, que gasté toda la weyá, weón Qué mar, weón, no... Sabe, pico Wow, me encanta tu nuevo perfume ¿Cómo se llama? Anda a la arte, el hocico ese De... La bomba de... Azul àsule Está buenísimo Te voy a quedar ahí un profumo y va a brotar así, huevo, a los hijos, así. ¿Cómo se va tu perfume? Anda, garta, los hijos de... No, es discutible. Puta, le tocó en la casa súper buena, huevo, qué chucha. Él es la solución a todos los problemas de la vida. No creo. ¡Qué chato, Var! Ya me imagino lo que hice. Tenía una terrible depresiva, pero no, no tengo. Le venía en todo caso. Tengo puras cartas culiadas malas, hueón. Tener penes en lugar de dedos es la solución a todos los problemas de la vida. ¿Por qué no, hueón? ¿Por qué no? ¿Por qué no, hueón? ¿Cómo estás ahí? Mami, perdóname, te quiero mucho. Es la solución a todos los problemas de la vida. Hueón, le acusa, hueón. Tenía que perdonar, hueón. Ya está bien. Ya está, hueón. Un chiste tan fome que me recuerda a mi tía Celestina es la solución a todos los problemas de la vida. ¿Qué? Qué chucha, hueón. Qué chucha, hueón. Ya, no se desiente, hueón. Ya, dale. Era ojo. Debo esperar. Debo esperar. Es la solución. Es la solución, pues, hueón. Este viernes hubo un cacirolazo en el barrio Alto Porro. Ya, contingencia, hermano. Contingencia. Oye, pa' que llevo un medito, cállete. No, no me voy enfermo, conchitúa. Esto juega de chine. Este viernes hubo un cacirolazo en el barrio Alto Porro. Hentai de tentáculo. Este viernes hubo un cacirolazo en el barrio Alto Porro Pintarse los labios con el rush natural de tu perro. Esta revetida, hueón. Esta revetida, hueón. Este viernes hubo un cacirolazo en el barrio Alto Porro Pura Juead. Tal cual, hueón. Tal cual. No se, Pipe. Su criterio. Esta. Dime. Dime. Cállate, ¿no? En el barrio Alto se quejan de hueá interesante, hueón. En el barrio Alto se quejan de hueá interesante, hueón. ¿Qué lees? Ya, me toca. Se ha descubierto un nuevo universo, muy cercano al nuestro. Fue llamado en honor a su descubridor. Ya, cabros. Espero, espero buenas cartas. Por este. Esta está buena. Esta está muy buena. Pero necesitan cartas que calcen. Chucha, bravo. Perdón. Ya. Son dos, recuerdan. Puta la hueá. Ya, me la juego de eso. Con esto no, mira. Mira. Es lo que escucha. Qué chucha. Ah, you fucking. Es el malo. Ya. Se ha descubierto un nuevo universo, muy cercano al nuestro. Fue llamado Diarrhea con sangre. Es un nuevo descubridor, macaco. se ha descubierto un universo muy cercano al nuestro fue llamado cortarme las venas en un descubridor ayuboki el descubridor está buenísimo el nombre ya se ha descubierto un universo muy cercano al nuestro fue llamado que te creí hueón en honor a su descubridor tenéis el pecho fiel al mes y la seguridad no pero pero yo me quedo con la primera el hueón ganó totalmente alguien quiere probar el taller es de raza te llama esto te pegan como te pegan como la 73 alguien quiere probar esta hierba es de raza se llama mi general alguien quiere probar esta hierba es de raza se llama hacerlo por atrás alguien quiere probar esta hierba es de raza se llama fantasmas de alacalupe que o potente no sé nada como el nombre por la mañana mucho sumario ya me imagino lo que se viene tengo que usarla hueón es que era pero por él no puedo con este creo que fui la chucha nada como el olor de piñera la miento por la mañana nada como el olor de pinillas por la mañana que era goooool weo que era goool madre cuchu tu madre nada como el honor de un honor para juguero por la maíz tenía que tirarla no esta buena esta buena eso se la llevó weo que va maripú le va a tener a quemar la casa si lo que mas me atrae de una mujer es put is IA porque a mi te va a dar as measured weo y siempre lo como al pico tu dilectia es impresionante weo mi dilectia de alton stealing es mi tono weon me Ya, lo que más me atrae de una mujer es dulce con sabor a vagina. ¡No! ¿Pero qué? ¿Por qué es una mujer? ¿Qué? Lo que más me atrae de una mujer es bukake. Ya, tocase al ataque. De una. Lo que más me atrae de una mujer es el sendo pichulado. Que es loco, ¿no? Que es loco. La primera y la última. Están buenas. Uh, sí, wey. Está ahí. Ya digo esto, la primera. Ya, ya. Está buena, wey. Pipe culiada, wey. Me salió merecida, wey. Ya. Son tres, wey. Son tres, wey. Ay, wey. Mi abuela casi se desmayó cuando al entrar a mi pie sabió que, uh, y, uh, estaban haciendo, uh. Ya cabros. Ya cabros. Ya cabros. Todavía. La abuela se desmayó, wey. Cuidado. Ojo. Uno. A ver. Qué. Uno. Dos. No puedo quitar una. No puedo quitar una. No puedo quitar una. No puedo quitar una. Cómo quitar una carta? Eh, no sé. No, la dejo asinúa. No, la dejo asinúa. No, la dejo asinúa. Puta ya. Pico. Oh, está potente. Está potente. Leí alguna. Está potente. La primera. Mira, mi abuela casi se desmayó cuando al entrar a mi pieza vio que las medias gomas y pico con Chetumare estaban haciendo un hueón pico. Mi abuela casi se desmayó cuando al entrar a mi pieza vio que la mamá rica de un amigo y los perros de Alexis Sánchez estaban haciendo un pico pico. Mi abuela casi se desmayó cuando al entrar a mi pieza vio que Ricardo Milas y The Boyz Chile estaban haciendo obesidad porfisa. Están muy buenas las tres, no sé cuál es el fin. Oh, no sé, güey. Oh, ya, ya. Me voy a ir por risa, me voy a ir por risa la primera, güey. Me voy a ir por risa porque el hueón bien hueón calzó, pero... Igual la segunda, la de la mamá de una mamá rica, un amigo con los pros Alexis Sánchez están haciendo pico, pero no, güey. Güey, güey, güey. Está buenísimo, güey. Ya que la nueva novela del 13 se enfrentará a su peor enemigo. Ah, perdón, a su peor enemigo. Está, está fuerte la elección. Puta, güey. No hay que hacer ninguna. La nueva novela del 13. Manu, qué hueón, qué hueón, qué hueón, qué hueón, qué hueón, qué hueón, qué hueón que tengo con Chetumar. Puedo ver estas dos cartas porque no sé. Ya voy, le voy a estar con el cartillo del güey. Parto un tiro. En la nueva novela del 13, arena en la vagina enfrentará a su peor enemigo, un dinosaurio con disemper. Chetumar. Chetumar. Qué hueón. Chetumar. En la novela del 13, una señora embarazada con pies saliendo de una vagina enfrentará a su peor enemigo, un mimo sufriendo un derrame cerebral. Qué hueón. Chetumar. 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 mi placer culpable más grande es con chitumar y justo de la que quería tirar de acá, weón la wea estúpida, weón yo sé que no quiero leer esta wea, pero ya, weón tengo una presa, weón tengo una presa, weón no, no tengo ni una wea, weón mi placer culpable, pues vos vas a matar tu papás y vos ¿qué? no, arranquiste la puerta cerrada no, chico esta wea meterme una aguja mi placer culpable más grande es meterte una aguja por luleta oh, no no que onda el pelico, vive, ¿qué onda? no no mi placer culpable más grande es mi placer culpable más grande es Estefan Kramer limitando a piñera ¿qué onda, pipe? andai contra los peruanos no sé qué creer, weón no sé qué creer, weón mi placer culpable más grande es Estefan Kramer limitando a piñera ¿qué por qué, weón? no sé, weón la primera Años Luz Años Luz Años Luz la chubecha, es que te hizo leer esa wea y te cagó te creó decía, meterte, weón, no meterme, weón es por verbal, weón, te equivocarte en el festival de piña de este año en el festival de viña de este año se presentará miles lo estarán esperando miles lo están esperando miles lo están esperando no tengo ninguna carta, weón no tengo tampoco, weón me hubiese tirado esa weón me hubiese aparecido esa carta en la partida anterior y la hubiese tirado ya en el festival de viña de este año se presentará esa tibia sensación cuando levanta la mierda del cine ya en tu madre no no ganó hijo de puta, weón ya se ganó, weón, el tiro se va a dejarle lorra en el festival de viña de este año se presentará las tetas de abuelas que llegan al ombligo miles lo están esperando igual está buena, pero el tiempo, weón me adoro en el festival de viña de este año en el festival de viña de este año se presentará Karatima miles lo están esperando la primera la primera la primera, weón todo el rato weón, vamos a ver empate, weón entre usted y yo, no, weón voy a la mierda que hasta entré ya, ya he tocado unos encapuchados se entraron a mi casa y me con porque tengo que leer esta weón que me hicieron los encapuchados weón esta esto podría ser la weón no me calce ninguna a mi me falta la primera vez que calce una con uuuh, ya creo que sí creo que sí que hoy que me da no se me ocurrió a ver a ver a ver se que está bien osco culiao ya ahí vengo y dice anoche unos encapuchados entraron a mi casa y me introducirse un hamster vivo en el recto con ujo ¿que andalillo te gusta acaso? uuuh perdón, me voy a ser culpable uuuh o con un nubu osea con un nubu en el recto con uuuh weón al hamster me estaba haciendo un nubu mientras estaba vivo metiéndote burco con uuuh con uuuh con uuuh anoche unos encapuchados entraron a mi casa y me se cagó en el cumpleaños de mi perro con acariciada de marmota Caramanas Güey, güey Anoche indizan que un muchacho estaba en mi casa Y me guerra de cosquillas con unlich H dengan un maintain core Quékol Cual es más irracional Chicago G�ia Te hago loco De executed Un hangster Un taco Efцев物 El turno de lol Esa es la del Tiger Camster, wey Llevamos 35 minutos, wey Oh, se pasó volando, wey Es una pena que los niños de hoy en día estén metidos en... Por favor, que no entre mi mamá Por favor Te lo suplico, wey Que no entre mi mamá Yo lo fuiste de poder, wey Por favor Mi hermana, que esté durmiendo, wey Oh, ¿de verdad que no sé qué tirar? Ya, será No, te creo Una carta culida, wey, que me salió, wey Ota, ya me... Tire una wey a mano, digo el tiro Es una pena que los niños de hoy en día estén metidos en... Son marcianos cagando en un balde Es una pena que los niños de hoy en día estén metidos en... El cebolla de puro fue Hermano, suena elébola 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 elébola... era ahora sí sí que el último que no tiene ninguna manera nada me estoy huyando pero como la que más cruzó es que la ley es como que la wea no sé pues tuvieron metido en un juego no sé nada que más tenía demasiado hambre así que hice lo que tenía que hacer comí para sobrevivir no weón o qué mal la chucha weón tenía demasiada hambre así que hice lo que tenía que hacer comí o titi para sobrevivir o tu y ti weón o tu y ti weón o tu y ti weón es un dulce weón carol grande generado chúbalo weón tenía demasiada hambre así que hice lo que tenía que hacer comí un mojón colgando para sobrevivir que hacerle que hacerle que hacerle weón con calza calza weón ¿por qué no vamos con weón? no podemos agregar puntos no se puede no me gusta el tema original pero me encanta el remix de no me gusta el remix de una mierda bien compuesta no me gusta el remix de culiarse a la bachelet no me gusta el tema original pero me encanta el remix de culiarse a la bachelet jajajaja 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 no me gusta el tema original pero me encanta el remix de el calle con la yajaira que es? ooooh digo la segunda jajajaja te hace el remix weón ganadísimo última ronda y acabamos llevamos cuarenta ya weón la última ya y me toca a mi conchetumare para el día de la madre mi hijo me escribió este poema madre mía madre adorada eh eh me alegra tanto al escucharlo uuuh jajajaja esa weón es sordal en el colegio weón jajajaja jajajajaja culiao el culiao que sepa grabar su rima le doy el punto no tengo ninguno uuuh conchisumare y a ver madre mía madre adorada eeeh mmm puta no tengo ni una hueá ah 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 como cabrón peguese el show tienen que elegir recuerden que hay tiempo hay que cambiar la el tiempo hay que montar un poco más el palero que hagan a desliza y dudo que este bien dudo que este bien para el día de la madre mi hijo me escribió este poema madre mía madre adorada uro por uro venganza dulce venganza me alegre tanto al escucharlo para el día de la madre mi hijo me escribió este poema madre mía madre adorada madre mía madre mía madre adorada el ego te salió guayna culiao no la última buenísima buenísima ya hueón me quedo buenísima fue goleado hueón llegamos hasta ahí o la última si no era la última así que se le gusta chicas Chris me perdona así terminó jajaja como díste la comida también como dí ya vive me pidan no bueno espero que hayan gustado cartas contra olumina versión chilena dejé su like comenten suscríbanse hasta la próxima si le gusta huevo nada o si le gusta no os gusta no está en españa conche mario y bueno el like no no hay que digo la iphone o si soy agregó son nadie y hoy ya de pincel julio ya y no se despide lucho despide nacho despide hasta la próxima